al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, este libro que no puede faltar para entender el nivel del personaje, y al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tus impresiones después de varias horas que han transcurrido ya desde este veredicto del jurado. Ah, Vicente, buenas noches. Jaime, buenas noches, un abrazo para los dos. Mira, Vicente, yo no iría las últimas 16 horas desde que empezó prácticamente el juicio y que estamos aquí comentando, pero lo voy a empezar, mira, con algo que decías hace rato. Lo defendían, no, no defendían a Genaro García Luna, lo defienden todavía. Te puedo decir con certeza, porque tengo los pelos de la burra en la mano, porque me acaban de hacer un par de entrevistas, están enojados. Esa prensa corporativa tradicional está enojada, está tratando de involucrar al presidente Andrés Manuel López Obrador en cuestiones de narcotráfico. Por allí se van a ir algunas cabezas. Que investiguen al presidente, sí, y te comento porque me entrevistaron indignados. ¿Cómo puedes señalar que Felipe Calderón y Vicente Fox eran narcos? Lo sostengo porque lo publiqué en varios libros. A ver, a ver, a ver, Paco, perdóname por hacer más dramática esta declaración que estás haciendo. Sostienes que Felipe Calderón y Vicente Fox son tan narcos como Genaro García Luna? Bueno, mira, peor todavía. Yo voy, yo te voy a decir lo que yo digo porque lo acabo de escribir. Sí, Genaro García Luna puede ser el capo de capos, el jefe de capos, pero los otros dos son los narcos, los capos imperiales. No puede haber en este país ni en ninguno, en ninguno, el régimen político que tú quieras, en el que un mandatario, primer ministro, presidente, dictador, como quieras llamarlo, no se entere, no se entere que el titular de seguridad pública, el hombre que tiene acceso a los secretos del Estado, de la seguridad nacional, está negociando durante tantos años con los capos del crimen organizado, sobre todo, sobre todo cuando se ha publicado intensamente sobre ello. No soy el primero, no soy el único, pero soy de esos que lo documentó bastante bien y bastante a fondo, y fue siguiendo las pistas, por ejemplo, hasta el nacimiento de Genaro García Luna, o fui siguiendo las pistas hasta el nacimiento de Enrique Peña Nieto para sostener que ellos eran los capos imperiales de este país. Y te digo porque hace rato enojados los periodistas, me decían, pero es que también señalaron al presidente López Obrador, tienen que investigar, les digo, pues que investigan a quien quieran. Pero el hecho real, el hecho real es que he documentado que Felipe y Vicente Fox fueron socios de García Luna, son narcos, tuvimos dos narcopresidentes, tres con Enrique Peña Nieto, y que se debe, y deben investigar también a Margarita Zavala, y deben investigar a Martita Zagún Jiménez. Así que están enojados, y como tú dices, no, no lo digo. Si yo digo lo contrario, Vicente, mis libros me van a desmentir y me van a decir, oye, en tus libros dices otras cosas. Así que en mis libros digo que tuvimos gobiernos narcos tres. Peña, que lo documenté en dos mil nueve y dos mil ocho, dos mil nueve. Antes, antes de que llegara la presidencia, te voy a decir lo que dije, porque están las declaraciones mías en periódicos, en televisión. Dije que la familia de Enrique Peña Nieto, con el beneplácito de él, controlaban el narcotráfico en el Estado de México, y que él era un hombre terriblemente corrupto, y que iba a ser el presidente de la república. Fui el primer periodista que dijo que iba a ser que ese hombre corrupto tenía un equipo de ladrones. Con todos esos, escribí un libro que se llamó entonces Los Golden Boys, y era todo ese equipo cercano, corrupto, que iba a llegar con Enrique Peña Nieto. Y sobre Felipe y Margarita lo escribí en dos mil días. Dije que eran tipos tremendamente corruptos, que no se enojaron por eso, se enojaron porque les dije inmorales. Sí, entonces, este, sí, 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 Vicente, yo lo sostengo. Si digo otra cosa, mis libros me van a desmentir. Yo creo que estamos en, no lo decimos hoy, hemos tenido una mesa desde que empezó el juicio, y hemos platicado meses y meses y meses, y algún tema recurrente de pronto fue Genaro García Luna, el señor de la muerte, Felipe Calderón, Vicente Fox, y hemos desnudado, hemos desnudado los grupos de poder en el PAN, que del narco ahora saltaron a los cárteles inmobiliarios, Vicente y Jaime. Claro que sí. O sea, no solamente se tiene que investigar a Felipe Calderón, a Vicente Fox, sino a Margarita, a Martita Zagún y a Margarita Zavala. ¿Y qué me dices?